¡Desahución no! ¡Derecho al techo! ¡Desahución no! ¡Derecho al techo! A ver, a ver, a ver, por favor, por favor, no se matumuten en el portal, ¿vale? ¿Ustedes qué pasa, que no tienen tele en casa o cómo va? ¿Pero hay qué? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Y esta gente? ¡No me digas que hay un político en el barrio! ¡Ay, que está en mi bar! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Gallardón? Sí, claro. Está con Esperanza Aguirre tomándose unos callos. ¡Qué famoso, ni qué famoso! Al del tercero C que le desahucian. ¡Qué putada! Bueno, de pasta que se dejaba ese hombre en la máquina a traga perras. Y es que... No, y que luego se quedas en casa y eso. Al final te tiras toda la vida pagando una hipoteca, no pagas dos meses y vas a la calle. Si es que... A ver, por favor, no se me acumulen, ¿eh? Oye, por favor, para con los mongos, por favor. Más porros y menos porras. Más porros y menos porras. ¡Más porros y menos porras! 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 ¡Yonky! ¿A mí por qué no nos dejan? Pero me das un bote de gas lacrimógeno y dos pastores alemanes y te despejo esto en cinco minutos. Perdona, pero esta gente está aquí para ayudar. Ojalá fuéramos todos tan solidarios como ellos. Voy a apartarse un momentado, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana? ¿Has puesto mucho café? Contando el mío... ¿Dos? ¿Dos? Desde que están aquí estos tirados no entran un alma en el bar. Oye, y unos manguerazos para dispersar esto nos dejan, ¿no? Sí. Sí, sí, mucho. Ey, chicos, ¿alguna novedad en lo del desahucio? Ninguna. Bueno, sí, solo una. Que se acabaron los bonguitos de los cojones. Confiscaos, hombre. ¿Y algo nuevo de lo nuestro? No quiero basura en el cuerpo, ¿eh? Hombre, de momento... Vamos a coger esos polis corruptos como que me llamo Jorge. ¿Puedes decirlo un poquito más alto? Es que creo que los que están de patrulla no te han oído. Discrección, coño. De momento no hay nada nuevo. Joder, bueno, llévate esa mierda al almacén. Venga. ¿Y tú? ¿El de los informes? Me parece a mí que tú eres más experto en tocarte los huevos que en el cerebro humano. Oye, oye, cuidadito con los insultos que por menos ha habido denuncias por móvil. Bueno, pues no tengo los informes porque me faltan las pruebas colectivas. Pero, coño, que esto no es la CIA, joder. ¿Cuántas pruebas necesita para chalar cinco tíos a la calle? Por las que estime necesarias, Sebas, que para eso me pagan. Ya voy. Chicos, a ver, un momentito. Chicos. Venga, chicos, un momentito de atención. Sebas, diles algo. A ver, atento, todo el mundo. Bien, hoy empezamos las pruebas colectivas que servirán para completar vuestros informes. Bueno, para eso y para que yo me tire un mesecito más en nómina. Bueno, con ellas evaluaremos la capacidad de trabajo en equipo, la coordinación de la plantilla y la confianza en el grupo. Uno de los ejercicios clásicos es este. Uno de vosotros se subirá a una silla. Y el resto nos ponemos debajo. El resto nos ponemos debajo. Seba, por favor. ¡Ponese debajo! Bueno, ahora me daré la vuelta y me tiraré de espaldas. El objetivo del ejercicio es reforzar la confianza del individuo en el grupo. Bueno, allá voy. ¡Cabrón! Te digo yo que este habría que perfeccionarlo un poquito, ¿no, Agus? ¡Ay! ¡Vamos, Ana, que son menos diez! ¡Paula, que son menos diez! ¡Venga, menos diez, menos diez, menos diez, chicas! ¡Venga, aire, aire, vamos! ¡Ya voy, joder, qué prisas! No me da tiempo ni a ponerme el tampasoli. Bueno, pues te lo pones en el ascensor. Que no quiero que venga Alberto, me compare con vosotras y me deje el tercer día de estar juntos. Pues sí que te ha dado fuerte por Alberto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tiene un buen morcón? ¡Qué burra eres! ¿Tú qué pasa? ¿Que nunca has tenido un flechazo? Sí, claro. Por unos zapatos. Pero por un tío, no. Pues Alberto es... Es tan guapo, tan educado, tan divertido. Bueno, sí, sí, muy bien. ¿Pero en la cama qué? Tan detallista, tan listo. Vale, todavía no lo hemos hecho. No hemos encontrado el momento. Pero hoy es el día. Ayer me dijo que esta noche le vayamos a pasar de miedo. Me cago en la leche. Estoy bien. Hola. Estaban bien, pero es que había unos tipos durmiendo en el suelo del portal y me he tropezado y me he caído. No pasa nada, son preciosas. Pasa. Hola. Bueno, ellas son Paula y Ana, mis compañeras de piso. Él es Alberto. Hola. Bueno, pero ya se van porque llegan tarde al cine. Venga, chicas, pasadlo muy bien, ¿eh? Venga, hasta luego, guapa. Yo te cojo yo, esta buena bonita, venga. Venga, hasta luego. Chao. Ay, qué más más. Venga, hasta luego. Es que no le gustan los tíos, Paula, que no les pongo cachondos. Vamos, que soy la ley de Pajín del barrio. A ver, Oli, que a lo mejor estaba cansado. ¿Le gusta el fútbol? Porque a muchos tíos se les quedan ganas de follar cuando pierde su equipo. Yo qué sé si le gusta el fútbol o no. Lo que sé es lo que no le gusta. Y eso soy yo. Hola. ¿Está Ana? Es que tengo que devolverle este guía. Uy, ¿a esta qué le pasa? Pues que... Pues que soy invisible para los tíos, Nata. Que podría salir a la calle en pelotas y con un cartel que dijera estoy salida como una perra y ni aún así me mirarían. No digas tonterías. Mira, tú te pones una minifalda y te mira hasta el que vende cupones de la esquina. O no. O no. Que a mí me pasa igual con un tío, que le ha enseñado toda la pechuga y él como si nada. Anda que está pocha la niña, ¿eh? Anda que está pocha. ¿Ves cómo no soy ninguna loca depresiva? Así que te gusta un tío. ¿Y quién es? Nadie. O sea, uno de la facultad. Pero es que por mucho que le entre, el tío hace como si yo no existiera. Y tampoco estoy tan mal, ¿eh? Pero estás muy bien. Venga, chicas, que ningún hombre merece que lloremos por él. Si son unos pichaflojas, se busca otro y listo. Claro, para ti es muy fácil que te siguen cientos, pero yo que ni siquiera mi chico se quiera acostar conmigo. Lo mío es peor, ¿eh? Que el chico que me gusta sigue pillado de su ex. Bueno, va a estar ya de tanto lloriqueo. A ver, Oli, lo que tienes que hacer la próxima vez que quedes con Alberto es decirle, quiero follar contigo. Que no tienes 15 años. Y tú, si el tío se sigue pillado por su ex, lo que tienes que hacer es decirte huerfanita desvalida. ¿De qué? De darle penita. Que sienta que le necesitas, que no puedes sobrevivir sin él. Que te mime. Y cuando lo tengas tierno, ataca. ¿Pero eso funciona? Siempre. Tu bloque que abandona del portal. Vale, recibido, compañero. Guau, Jorge. Parece que por fin los indignados se piran, tío. Menos mal, por favor. O sea, dos días más y se montan ahí una cocina, biblioteca y guardería. Vamos, no les estás ahí ni con agua caliente. Chicos, a ver, un segundito. Tenemos un ejercicio nuevo. A ver, a ver, que esto os va a gustar. Nos vamos de paintball. No, no, perdona, perdona, que eso mola, que eso mola. Que mi cuñado estuvo la semana pasada y dice que mola un montón. Claro, eso está muy bien, claro que sí. Además, he hablado con la central y os ha dado un día libre. ¿Y yo puedo usarlo para ir a la playa? Pues muy graciosa, pero no. Bueno, eso sí, a pesar de que el paintball, intrinsecamente, es un juego bélico, os pediría, por favor, que no utilizarais ninguna conducta violenta. Pero no, chicos, porque os voy a reventar la cabeza a todos. Voy a empezar. Era, era broma. A ver, chicos, lo importante del ejercicio no es pegar tiros ni ver si gana un equipo u otro. Lo importante es aprender a ayudarnos entre nosotros, ¿entendido? Agus, una pregunta. ¿Me puedes acercar al taller que tengo el coche en revisión? Hombre, claro. ¿Tú qué te crees? ¿Que tengo un taxi? Bien, pues queda concluida nuestra actividad en el paintball. Y que sepáis que esta agresión va a quedar reflejada en mi informe. Y vuestra mofa también. Perdón, perdón. Perdona, perdona, perdona. ¿Ahora ya me está poniendo otro cero? ¿Está al centro? Sí, sí, para el centro de salud, el que me viene en el tobillo. Me lo he destrozado. Mientras huía del linchamiento. Mira, escucha, escucha. ¿No oyes eso? Ah, no, pero si eres tú. Bueno, ya está bien, ¿no? Que me duele un montón. Es más, no sé si voy a poder conducir. Bueno, pues si quieres conduzco yo. Por si te desmayas. ¿Dónde vas? Si el aparcamiento está por allí. Ya, pero es que yo lo he dejado por allí. Por si me pinchaban las ruedas.